¡Hola! 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 Bienvenido todo el mundo a Pride and Extreme Prejudice, el buen show de personas que saben muy poco de la época victoriana, el director y mucho las jugadoras, y que tiene peculiaridades. Voy a introducir aquí un poco la historia y las mecánicas de este juego y empezamos. El juego consiste básicamente en ser una muchacha en edad casadera en la época victoriana en Gran Bretaña. El clásico juego victoriano de romances, intrigas sociales, problemas que pueden derivar de estos y, por encima de todo, la creciente guerra con Francia, los cuales han invadido con maquinaria de guerra, especialmente aérea, todo el sur de Reino Unido, y que además de eso están conquistando progresivamente todo Reino Unido. Pero la única fuerza que se opone a ellas son los dragún, unos mecas de 15 metros pilotados por las señoras victorianas de la época, entrenadas en el arte de la guerra, en las distintas academias de batalla militares del Imperio, como buenas señoritas de alta altura que son. Esto es completamente histórico y refleja perfectamente lo que sucedió en su momento. Estamos en el año 1890 y en este año, típicamente, en esta época de otoño, con las hojas de los árboles cayendo en los rojos y los amarillos de este bosque por el que estáis pasando por un camino de tierra en dirección hacia el recital de piano de vuestra prima Blanche Roland. Vamos a comenzar esta sesión de Pride and Extreme Prejudice. Con lo cual vamos a poner música adecuada y vuestra madre, Loretta Jorbotom, porque evidentemente la familia Jorbotom, una familia adinerada que reside en Bristol, está pasando una época económicamente dura tras perder su casa de campo en el puerto de... un segundo, para no equivocarme con el nombre, porque es un sitio muy bonito, llamado... un sitio aleatorio que... no, Southampton, aquí, gracias, ya está. ¿Hampton? Southampton, uno de los primeros sitios en caer en la guerra. Nuestro padre está pesadumbrado porque él, comerciante, hasta ahora había vivido una buena vida, pero ahora se encuentra en una situación económicamente contraria a sus intereses y... está preocupado porque tiene cuatro hijas en edad casadera y ninguna está casada. ¿Cómo se mantendrán el día de mañana? Esto... ha hecho que Loretta a Jorbotom las lleve a un recital. Vais en un carromato en dirección hacia la mansión de los... de los Roland. Voy a empezar a preguntaros por vuestro nombre y vestimenta. Empezando por Toni. ¿Quién eres? Ok. Pues yo soy... Rebeca. Beca para mis hermanas y la gente que me cae bien. Soy la segunda hermana de cuatro. Y... ¿Qué llevo puesto? Pues, no sé, un vestido apropiado para la ocasión que me ha elegido mi madre. Porque yo... Anoche me llevé hasta las tantas entrenando y no había... mirado el ropero. ¡Guau! Menos mal que tu madre te proveyó de un hermoso traje de color malva que llevas adecuadamente colocado. En estos momentos estás... Ahí... Intentando mirar distraídamente por la ventana. En segundo lugar, María. Mi nombre es... Eliza, Jorbotom. Soy la hermana mayor. Soy la hermana mayor. Y soy una muchacha de 26 años. No muy alta. Con el pelo rubio oscuro recogido en un moño. Un vestido... Apropiado también para la ocasión. Negro con bordados rojos. Y un colgante de cuarzo rosa. Que procuro que luzca. Pero tampoco mucho. Y ahora mismo estoy mirando a mi... A mi hermana Beca. Con cara de decepción. Y pensando que podrías haber elegido un vestido que te gustara más. Si yo hubieras echado más cuenta... A este acontecimiento. Me queda bien de todas formas. En segundo lugar tenemos a Irene. Pues... Yo soy Jennifer. Soy la más pequeña. Y bueno... El vestido también me lo han elegido mi madre y Eliza. Porque... Bueno... No sé. Tampoco me importaba mucho. Es... Vale, pero... Me gusta el color. Verde agua y a ver... Es bonito. Pero... No es muy cómodo. Bueno... De todas formas me han hecho que me recoja el pelo también en un recogido. También incómodo. Y... Tiene el pelo castaño claro. Y... Pues nada. Estoy intentando... Hablar poco. Porque me han dicho que hable poco. Y... Me pregunto a qué se deberá ese evento. En último lugar... Claudia. Yo soy Martha York Bottom. Soy la segunda menor de... De las hermanas. Eh... Y... Soy una... Joven... Pequeñita. Con pecas. El pelo rubio... Clarito... Recogido. Eh... Bien... Impoluto. Eh... Y con un vestido... También... Perfecto para la ocasión. De colores beige... Y... Y blancos. Muy elegante. Y... Adecuado. A mi persona. Madre mía la intensidad de la música. Me está distrayendo un montón. Bajar el volumen si lo necesitáis. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo se me baja el volumen? Eh... Hay una tuerquita arriba. Le das y pone volumen. Por abajo. En una barrita de... Vale. Perfecto. Bien. Llegado a este punto. Vuestra madre Loreta. Que lleva un... Hermoso vestido de... De color blanco en la parte interior. Y rojo en la parte exterior. En... Una prenda bastante delicada pero vieja. Que habéis visto que ha exhibido en alguna ocasión. Ahora que está teniendo que reutilizar sus... Sus vestidos. Más de... Un par de veces. Es... Es una situación terrible para... Vosotras que estáis acostumbradas. Habéis tenido una vida fácil. Hasta hace no demasiado. Hasta que tuvisteis calistaros. Todavía no habéis visto la... La guerra en ningún momento. Después de todo. No han llegado tan lejos esos temibles franceses. Pero... Hoy es un día... En el que vuestra madre... Eh... Os mira con ilusión. Y... Os dice... Hijas mías. Vamos a llegar ya dentro de poco. Mirad. Mirad. Ya se ve desde aquí la mansión. Es enorme. Vuestra prima Blanche... Es... Exquisita. Ah... Y... El recital va a ser... Una delicia. Eso va a encantar. Además... Tengo entendido que va a haber... Personas muy interesantes en la reunión. ¿También con adjetivos que describen comida, madre? Vika. Por favor. ¿Qué? Compuérdate. Es que me está entrando hambre. Entonces... Yo soy... 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 No... No puedo creerme. Con razón todavía no habéis encontrado esposo. Es que me te duele a Isa. No haces más que hablar de ese tal Henry. Y no... Todavía no lo has presentado ni una sola vez en familia. Sí... Eh... Madre. Es que... Está... Ocupadísimo. Tiene una familia muy... Y... Extensa... Y... Acomodada. Y... Bueno... Me cuesta mucho... Quedar... Con él. Y... Es complicado sacar un momento en su... Apretada... Agenda. Y... Bueno... Sí... Qué buen hombre de familia, ¿verdad? Sí... 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 Al fin y al cabo me... Me regaló este... Este colgante de... De cuarzo. Sí... De cuarzo rosa. Que le recuerda a mí. Ah... Es un... Delicado, eh. Es una delicia. Vuelve a invitarlo la próxima vez que estés con él. Es una delicia. Sí, claro. Lo haré, lo haré. Igual es que madre también tiene hambre. Creo que sí. La verdad es que no le diría que no unos aperitivos, pero bueno. Vamos a ir con calma. Estáis llegando hasta... Esta mansión es una... Una mansión con unos terrenos gigantescos. Entráis por una... Por unas verjas de... De cuidada plata. El... Con dos guardias que custodian esta zona. Os hacen un saludo. Mientras seguís avanzando. Hacia el interior de esta... Por describirlo con una palabra apropiada. Gigantesca mansión. De tres plantas. Conocéis a Blanche como vuestra prima. Es... Es ligeramente mayor que... Que el Aysa. Un par de años nada más. Pero... Se ha hecho... Nombre entre las pilotos de... De Dragoons. Por su equipo de élite. Sus notas extremadamente altas en la academia. Su talento... Eh... Para la música. Y... Vosotras la recordáis como... Una... Criatura... Extremadamente... Insoportable. El cedio de este... De este día parece... Que va a ser... Infinito. Y se extenderá durante horas. Veis... Múltiples carruajes que están siendo transportados... Hasta unas... Hasta unos establos cercanos. Para ser... Eh... Dejados allí los caballos y mantenidos. Mientras un mayordomo os abre la puerta... Y os... Y os coloca la mano para que vayáis bajando. Yo quiero decir que a la que nos han saludado los guardias de la entrada... Eh... Jenny les ha saludado así. Jennifer... Por favor. Disculpen a... Disculpen a mi hermana. Eh... Gracias por... Gracias por su ayuda. Y saludando mucho de nada. Sí... Muy amables, muy amables. Y les hago un niño. En este... En este punto... Bueno, no... Vamos... Vamos a comenzar con... Con buen pie. Vamos a comenzar con... Haz una tirada en este... Evento... Jennifer. Vamos a ver... ¿Qué impacto social acabas de crear al saludar a estos individuos? Las mecánicas del juego son bastante simples. Se tiran dos dados de seis... Y el resultado decide... Qué problemas se pueden generar o no en esta situación. ¿Cuántos veces? Pues Jenny ha sacado un tres y un cinco. Eso es un ocho. Eso es un éxito. Los guardias son muy levemente sin embargo tu madre te mira desaprobadoramente en esta esquina. Quiero que apuntes una marca en... En... Eh... Voy a decir que... Eh... Public embarrassment. No... No es muy grave. No es un problema. Pero... En este juego, como vais a ver, tenéis fallos y tenéis aciertos. Algunos fallos y aciertos pueden provocar que marquéis cosas. Cuando llegue a tres, es posible que se generen rumores o situaciones problemáticas. Me debería preocupar llevar uno y no haber entrado. Mmm... Es lo normal. Empezáis a... A caminar. Entráis en un hermoso recibidor. Preparado para esta ocasión. Veis... Veis flores recién puestas en jarrones con olor a lavanda y a... Y otras flores. Veis... Como baja por las escaleras vuestro... Vuestro primo, Milton. Milton es un hombre... De... Mediana edad. Unos 37, 38 años. Casado. Con... Con aspecto pomposo. Tiene una... Una cara... Regordeta, fruto de la inactividad. Y tiene una nariz... Bulbosa que os... Que siempre se os queda como... Está en mitad de la cara. Como llamando la atención. Es... Una nariz. Tiene que estar en mitad de la cara, Mario. No. Un poco más. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es... De gran dimensión para... Para... Bueno, eso es lo que es tener una... Tienes un hombre ahora. Siempre... Milton me dice... Oh... Tengo un gato en la puerta. Estas son tus hijas. Qué delicia. Qué bien vestidas van... Oh... Se acerca a Loret y le dice... Y vosotros lo oís a una vez y dice... Estoy seguro de que... De que los pretendientes van a estar extremadamente contentos. Ante lo cual, os dais cuenta de una cosa. Están agullando en la puerta de Lui, eh. ¿Vamos más? Le doy un par de codazos a Beka. Sí, sí. Beka parece que está distraída con un gato. Beka está distraída con un gato en ese momento y... En ese momento Beka deja de mirar al gato y... Es la mejor parte de ir a una casa ajena. Y estáis... En... En este momento incómodo en el que os dais cuenta de que esto realmente... No es un recital de piano cualquiera, sino una encerrona de vuestra madre. Para presentaros... Posibles pretendientes. Vamos, vamos a pasar al interior, por favor. Milton nos acompaña con aire... Dándoselas de propietario de esta mansión. Abre la puerta con... Por favor, pasa. Hacia lo que parece ser una sala que tiene un enorme piano y múltiples y hermosas sillas arteciopeladas. Milton es el marido de Blanche o...? No, Milton es el hermano de Blanche. El hermano, vale. Y propietario de esta mansión de los... De los Roland. Mmm... Bien. En este... Por favor, por favor. Permitidme que os presente a vuestros... Vuestros ilustres... Invitados de hoy. Veis que se ha reunido bastante gente y alguna se gira al veros llegar. Todo el mundo está vestido de gala y elegante para la ocasión. En ese momento se acerca... Milton se acerca hasta uno de vuestros... Un hombre. Es un... Un hombre de unos 25 años, de rostro sereno, con ojos tristes y una... Pero una mirada amable a la vez. Es triste y amable. Y tiene el pelo corto, marrón oscuro, que queda elegantemente peinado, con un vestido, con un traje, con un hermoso chaleco con estampado floral. Levemente en varios puntos. Os lo presentan. Este es el señor Lionel Tilcott. El pobre ha llegado a la ciudad hace poco. ¿Tilcott? 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 T-I-L... T-I-L-C-O-T-T. ¿Tilcott? Vale. El del chaleco de flores. Ojos tristes. Chaleco de flores. Hace... A todos los que nos van presentando los voy saludando como en plan... Lo típico de coger el vestido y hacer la reversión. Y... Es que me han dicho que está educada. En este... En este momento... ¿Veis cómo además lo presenta... Vuestro primo Milton lo presenta como... El pobre perdió a su esposa. Hace... Hace dos años. La guerra. Fue... Mundo trágico. Es condolencia de tu pibito. Sí, es... Un suceso, pero bueno... La echo de menos cada día, pero... Mudarme aquí está empezando a... Hacerme meditar y a... Reflexionar sobre la vida. La campiña es... Hermosa y estas tierras son... Muy, muy... Muy... Eh... Tranquilas. Sí, es lo que dicen siempre de la lluvia inglesa. Que anima al espíritu y revitaliza al alma. Oh... Y ves en ese momento como Loreta dice... Estas... Son mis hijas. Y hace... Y empieza... Os presenta... Y a la vez que os presenta... Hace énfasis en Jennifer. Y... Esta es mi hija Jennifer. Creo... Que tendréis... Tendréis... Mucho en común. Por favor, siéntese aquí. Sí. A su lado. Eh... Hola. Veis que se sienta al lado... Ligeramente incómodo también con la situación. Es como... Ah... Sí. Es un placer, Jennifer. Su mujer era piloto. Sí. Sí. Sí que lo era. Estaba en un dragón. Que de... Que de batallas. Ya. La guerra es... Terrible. Un evento... Catastrófico. Sí. Sí. Yo también soy piloto. Vaya. ¿Ha... Has... Ha combatido usted alguna vez? Eh... Pues no. De momento no. Pero bueno. Los franceses están... Los franceses se están acercando por desgracia. Y... Igual. Sí. Pronto. Esperemos que... Esperemos que no. Es una pena. Sí. Bueno. Y usted no... No... No ha batallado? Ah... Como... Como a ti tengo... Tengo... No quiero... No me gusta... No me gusta hablar de mí. Bueno... No... No creo... No... Por favor. No... No... En este momento, cuando parece que va a empezar a hablar... Aparece en escena... Un individuo... Eh... Uniformado... Eh... Con... Con... Con un... Con un... Traje... Que parece... Cere... Parece casi ceremonial. Lo miráis... Y veis a un hombre de unos... De unos... Treinta y... Treinta y algo... Está en esa frase, ¿verdad? Pero... El cual... Eh... Trae... Viene... Viene con... Ropa elegante... Pero... Modesta... Es de buena calidad, pero... Lleva... Lleva un... Lo que parece ser... Una versión elaborada de un hábito... O no... Eh... Viene con un cuello alto... Que llega hasta casi la altura de las patillas... Y... Un enorme... Pañuelo... Viene... Viene... Viene acompañado de una... Eh... De una hermosa dama... De piel blanca como la nieve... Y unos ojos... Verde intensos... Que contrastan con su... Larga melena... Sedosa... De color negro... Este momento... Se presenta... Mr. Roland... Estamos... Hemos... Hemos llegado bien, ¿verdad? No nos hemos perdido la actuación... Órgame Dios... En este momento... Eh... Milton se gira... Eh... Señor Genesis... Ha venido... Ha venido usted... Al final... Va a poder venir con su... Eh... Complicada agenda... En este momento... Este... Este es... Es... El señor Fletcher Genesis... Va a ser nuestro nuevo párroco... En la... Eh... En la iglesia... Terriblemente... Terriblemente... La cantidad de pollo... Si se me permite la indiscreción... En este... En este momento... Eh... Fletcher... Se... Se gira... Y... Esta es mi hermana... Mi hermana... Mi hermana Harriet... Es... Un placer... Conoceros... Se quedan... Se quedan mirando a... A Eliza muy fijamente... Mientras... Mientras ves como... Loreta... Nuestra madre está como... Ah... Si... Ale... Se acerca un poco hacia ti... Un momento... Mientras empieza a seguir la presentación... Y dice... Es... Es un buen hombre de Dios... Quizás... Deberías... Juntarte más con él... Te... Le... Ir más... A la iglesia... Te vendría bien... Pero madre... Eh... Si... Si yo voy a la iglesia así... Y sabéis que además... Colaboro con el cementerio... Y voy así a dormir del cementerio... Y... Y lo limpio... Y... Y bueno... Colaboro con que... Por favor, Eliza... Por favor... Por favor... Hasta donde sé... Los... Génesis tienen una... Gigantesca fortuna... Con... Estaría muy a bien que estuviera sin gracia con él... Ah... No acabo de entender por qué... Porque su... Su hermana no... No... No se ha casado aún... Su hermana no se ha casado aún... No... Miras... Miras hacia... Miras hacia su hermana... Y su hermana te devuelve... A ti... Una mirada... Extremadamente más intensa... Que la de... Que la de... Que la de Fletcher... Te mira... Y notas... Como estos ojos verdes... Te miran... De una forma que te hace... Sentir ligeramente como la temperatura subiera en la habitación... Oh... Es un misterio... No entiendo por qué una... Mucha de ser hermosa no tiene todavía... Marido... Ciertamente me extraño a mí también madre... Es... Es muy hermosa... Es... Y en este momento... Y... Sorprendentemente... Para mí... Cuando... Para que lo sepa la audiencia... Básicamente... Cuando tiraron... Tiraron dados... Para ver qué escenas se iban a presentar... Y qué tipo de pretendientes podrían obtener... Para mi sorpresa... Sucedió lo siguiente... Martha... Estás... Con la boca ligeramente abierta... La belleza de... 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 De Fletcher... Este... Hombre de Dios... Apuesto y atractivo... Uniformado... Te parece... Increíblemente atractivo... Pese a que a él... Solo te ha dedicado una mirada cortés... Y un suave beso en la mano... Este... Hombre... Está ahí... Mirando a tu hermana... Lo cual es una situación... Confusa... Porque además... Tu madre parece tener interés en que... Se siente al lado de... De Laisa... Pero... El amor... Parece que acaba de abrir... Puerta en tu corazón... A este... Atractivo y pío hombre... Pío... Yo me di cuenta... Podemos decir que sí... Conoces bien a Marta... Le hago así... ¿Qué pasa? Me parece que alguien está... Oyendo coros angelicales... ¿Quién? ¿Yo? No... ¿Qué? Me parece que he visto por ahí... Alguien repartiendo bollitos... Sí, sí... Probablemente... Deberías... A ver... Deliciosos... Deliciosos... Y angelicales... Bollitos... Veis... Veis como Rebeca se ve... Se dirige hacia... Hacia la... Hacia la zona de las viandas... Para coger uno... Donde... Ve... Ve... Donde ve... A un... Un muchacho... No... Parece... Parece estar... Allí con un... Con un aire... Aburrido... Y... Y... Aletargado... Está como... Esto no es... No es su tipo de evento... Está allí... Quieto... Y está comiendo un poco... Y cuando te acercas... Dices... Oh... Tú... 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 Tú también estás aquí... Hoy... Para este recital, eh... Ah... Oh, perdón... Perdón... Sí... Mi nombre... Mi nombre... Mi nombre es... Sí, los modales son muy importantes... Por supuesto que lo son... Exactamente importantes... Increíblemente importantes... Mi nombre... Mi nombre es... Graham Sullivan... Y tú reconoces... Tú reconoces el apellido... Los Sullivan son... Eh... Una familia... Eh... Noble... Del condado... Eh... Eh... Cuyo... Cabeza de familia ahora mismo es el duque Edmund Sullivan... Y... ¿Cómo has dicho que se llamaba el chico? El chico se llama Graham... Graham Sullivan... Graham... Va con... Este muchacho tiene el pelo... Eh... Corto con... Con... Está ligeramente descuidado... Veis que tienen algunos... No tiene un afeitado perfecto... Se le ven... Pequeños pelos por la... Eh... Las... Tiene... Tiene unas patillas... Eh... Bastante... Eh... Trabajadas y cuidadas... Pero... No... No tiene todo el arreglo que podrías esperar de alguien de esta... Eh... De esta alcurnia... Lleva además un traje que está... Ligeramente desgastado en sitios... Es... Extraño... Y perdimos a... Perdimos a María para siempre... Para siempre dice... Para siempre... Es un drama... Bien... En este... En este momento... Mmm... Graham dice... Deberías probar los de vainilla... Están... Estupendos... Si es posible que me los acabe yo en un rato... No me digas... Eso habrá que verlo... Coge uno... Coge uno... Empezáis los dos a... A comer... A comer... Sonriendo... Hablando una... Amena conversación... Y... Mientras estáis en esta situación en la cual os estáis acomodando... El Aissat... Y te sientan... Al lado de... De Fletcher... Y a la derecha de... A la izquierda está Fletcher... Y a la derecha... Se encuentra... Eh... Mariette... Es... Una situación... Curiosa cuando... Mariette se dice... Oh... Querida... Ese... Ese colgante es... Divino... Eh... Un. Me despedimos. Un. 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 Gracias Vuestra ropa también es Divina Ciertamente Un pequeño traje importado de De Baja la voz De París Oh De París Como se atreve A veces Hay que reconocer que pese a que son unos bárbaros Estos franceses Cosen Algunas cosas extremadamente Hermosas Pero bueno No hay que traerlo por medios no convencionales No lo comentes mucho A la que se acerca y se pone a comentarte esto al oído Ves que tiene Tiene ella Un anillo Con una gema en una mano Que te resulta familiar No sabes localizarlo lo mismo pero es como En algún momento He leído algo sobre Algo de esto No sé lo que es este anillo pero Me escama Te pone como Te hace pensar en algo que has leído en alguno de tus libros favoritos Oh Eh Si disculpáis mi indiscreción Me comentaron que no estaba casada Ese anillo No Este anillo Es simplemente Una De algunos de mis hobbies más Ocultos Nada una Entiendo 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 Sí Sois Digamos una Reliquia para mí Sois entonces aficionada A contactar con Ciudadanos de Más allá Tal vez Podríamos decir que A veces Cuando una puerta se cierra Otra se abre Y a veces puedes contactar con gente Peculiar Entornos distintos Me encantaría Verte por la iglesia en alguna ocasión Para dialogar de estos Asuntos Por supuesto Sí A todo hecho Yo la estoy mirando Muy fijamente Con la misma intensidad Está con mucha intensidad Está sorprendiendo Y en ese momento Notas detrás A este A este hombre A A Fletcher Que se gira ¿Veis? Además En este momento Cuando te fijas en su cara Y es Es Tiene un semblante Muy marcado O sea Tiene facciones Muy marcadas Con Lo que parece ser Este hombre Tiene casi porte Regio y militar En cierta medida Y es Pero es Extremadamente Serio No parece tener Arrugas de sonreír Nunca Prácticamente Es Casi como Como Si fuese un poco de piedra En ese sentido Es Es Un cara rígida Sin prácticamente Movimiento de las facciones Que se gire Y Vos Lady Eliza ¿Leís La Biblia a menudo? Sí Sí señor La veo La veo Casi todos los días Sí Ahí viene Y Suelo acudir bastante Por el cementerio Para Bueno Ocuparme de las Lápidas De las tumbas A desentarlas un poco Cuidar las flores Sí Podría 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 Citarme usted Su pasaje favorito De La Biblia Bueno Verá Hay tantos Tantos Que me llegan Tan profundamente Al alma Que sería Ciertamente complicado Elegir uno En concreto ¿Y cuál es el suyo Señor? ¿Cuál ¿Cuál diría Que es nuestro pasaje Favorito? ¿Cuál es el que más Le 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 Convole? Ah pues Deuteronomio 645 Es uno de mis Mis favoritos Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Amén Amén Can I get an amen Amén Amén Marta Tú estás escuchando esto Desde justo detrás De A la derecha De 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 Mariet Y estás Escuchando eso Y es como Oh Tiene Qué conocimiento Qué adusto Qué firme Tiene 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 Un algo Tú no acabas De identificar Pero tiene 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 Un algo Señor Señor ¿Cómo se llamaba? Fletcher Fletcher Hermosas palabras Y Qué fuerte Ha tenido Al Al decirlo Tiene Sus misas Tienen que ser Divinas Espero Que No estoy allí Espero 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 Que vengáis Pronto Que vengáis Pronto A A ver A ver la misa Mira las dos Vuestras semanas también Por supuesto Básicamente Por lo que veis La distribución Es la siguiente Vuestra madre Vuestra madre se ha colocado En medio Para dejar A un lado A Jennifer y Rebecca A la izquierda Y A A la derecha A Eliza Y Martha Te sientas Te sientas allí Te vas a sentar En el momento Porque En ese momento Entra por Entra por la puerta Con Aires de grandeza Blanche Blanche Roland Tiene Unos rizos Hermosos Que caen sedosos Por su Hermoso Traje De un color Rosa vivo Con Facciones Casi perfectas Y una mirada Insufrible Cuando pasa Pasala de vosotras Os mira Oh Qué delicia Que hayáis podido Venir al final Gracias por invitarnos No, por supuesto Encantada de estar aquí Sí Estáis Un placer Estáis todos Muy bien Dada Vuestra situación Actual Sí Gracias Por cierto ¿Le ha pasado algo A tu Criada? Porque Llevas el pelo suelto No he podido hacerte Un recogido ¿Quieres que te ayude? Por favor Por favor Esta es la última moda A día de hoy Sí En Francia No me suena haber visto Eso en los últimos boletines Que he visto de moda Loreta Loreta Tu madre Te pego un pequeño Rebeca Controla tu lengua ¿Veis como Blanche No sé yo quién está Avergonzando al resto De la familia Madre ¿Ves como Arruga un poco La nariz? ¿Quién? ¿Mi madre o Blanche? Sí Les van a salir a arrugar ¿Ves como Blanche se sienta delicadamente al piano? Y empieza a tocar un hermoso recital Mientras todo el mundo se está sentando Y empieza a practicar un poco Y empieza a tocar divinamente Durante ¿Estáis aguantando este recital durante una hora pesada de recital constante en el que no para de tocar? Y cuando parece que va a detenerse, vuestro primo Milton dice No, otra más, por favor, otra más Y Se vuelve a tocar No, empieza a tocar otra vez Madre, madre, tenemos que quedarnos aquí No sé Hay jardines Esta casa es grande La hospitalidad de la prima Callaos, estáis avergonzándome En este momento sois libres de levantaros si queréis Pero sabed que es una ruptura de etiqueta Le hago que sea beca Un momento Hay gente gritando en mi calle Para variar No me he enterado de lo que ha pasado No, simplemente que Simplemente Jennifer te ha dado un pequeño golpecito Y te ha mirado como con cara de irse Sí Te ayudaré con ese problemilla del corsé Vamos a... Sí, sí Abandonáis un momento la estancia Mientras Blanche durante un segundo está así Y mira hacia atrás Y mueve la cabeza con desaprobación ¿Veis que Laisa tampoco parece muy contenta con esta situación? Vuestra madre os mira con ojos ligeramente aterrorizados Mientras explica a Lionel Que estabais sentado Tendrá una pequeña indisposición Volverán enseguida No se preocupe, señor Lionel Voy a decir que hagáis las dos una tirada, por favor Dos de seis Doce Doce Éxito completo No tienes que apuntar nada en absoluto Un cinco y un uno Eso es un seis total Con un seis Al pasar Me temo que Que al pasar Por uno de los bancos desocupados En la parte más atrás Chocas con él Rebeca Y oye Al desplazarse y al patinar la madera Ante lo cual Todo el mundo se detiene Y mira durante un instante Hacia Rebeca Mientras veis como Jennifer ya se ha escarqueado De la habitación Apúntate un fallo En Public embarrassment Te hago así desde fuera En plan ¿Qué haces? Está esto en medio No sé yo el espectáculo Sigan mirando a mi queridísima prima Cuando salís al pasillo Y empecéis a Caminar lentamente Captáis Una cosa que os extraña En este momento Durante Un breve Breve instante Os parece haber Oído Una Conversación Que Se acalla de golpe En Las cocinas En cuanto vosotros Vosotras Empecéis a hablar Y se os oye Como parece que Están hablando Y de repente Silencio completo Como si se hubieran callado Loiros ¿Dónde? En las cocinas ¿Pero estamos pasando Por al lado de las cocinas? Os estáis moviendo Y estáis pasando Yo entiendo que habéis ido Para afuera Un momento al jardín Sí Por ejemplo Vale Si es así Habéis pasado por una de las ventanas Una de las ventanas Está ligeramente entreabierta Y habéis oído esto Y se han callado Cuando estáis pasando por delante O sea Somos conscientes de que Estaban hablando Y se han callado a post Silencio completo Y absoluto En la cocina De repente Lo cual es extraño No hago ruido Y le digo Me pego a la pared Me pego a la pared Las dos Pasan Un minuto El cabo de un minuto Empieza a volver a haber Esta conversación Es en tono bajo Pero Claramente Estáis oyendo una conversación Que no es No es En inglés Válgame Dios Es francés Francés No entiendo nada No hemos aprendido El idioma del enemigo Mario Jennifer no Por lo que se ve Tú reconoces algunas palabras Reconoces Núcleo Dragún Reconoces También alguna palabra más como En breves minutos Eh Eh Beca Son 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué han dicho? Eh Pero Sí Le digo Las palabras sueltas Estas que he entendido Pero ¿Crees que Van a Lo que hay es una puerta, es una ventana Estáis asomados a un ventanal Que mide aproximadamente como unos Un metro, metro y medio de tamaño Es una casa grande, estas son ventanales enormes Y estáis apoyadas en la pared exterior De la casa, la mansión Y si, tengo un espejo en mi bolso Y puedo mirar hacia el interior sin asomarme De acuerdo, ves En plan Voy a decirte que hagas una tirada Tirada de espejo Dos de seis otra vez Un seis y un uno ¿Qué pasa con los unos? Es un misterio Bien, con esa cantidad Consigues hacerlo Aunque en el proceso Tu vestido se mancha con un pequeño charco de barro Que había justo en la ventana Y se mancha ligeramente No demasiado Pero es una mancha visible en el traje Márcate un punto en... Tu outfit es de infashionable Ahora que Claramente lo van a notar No lo puedo tratar Pero sin embargo ves a dos Puedes hacerlo desde luego Pero El pliegue no va a quedar tan elegante como antes Es Es una faena Una incomodidad en este momento Y veis Pero ves a dos A dos hombres Con Uno de ellos con Con un Delicado bigote Y otro que Que tiene Que va Simplemente Especialmente caracterizado Pero Claramente Sus patillas Parecen falsas Y están Parece que están hablando Y están Haciendo comentarios Sobre el sótano Sabéis que por regla general El sótano de una casa Donde existe un Donde existe un cierto nivel Y hay señoritas De Es donde se suele encontrar El dragón familiar Pues Me lo dices Entiendo Me lo voy a llevar Silenciosamente Apartarla Y Y hacia el camino Como si estuviésemos paseando Y ahí ya Hablo con ella Normal Que están hablando Del sótano Y de Pero El sótano El sótano El Ese El sótano El sótano Y ¿Sabemos dónde está el sótano Nosotras de haber venido Más aquí o? No Es la primera vez que venís A esta casa Después de De que Comprase La comprase La familia Nos Nos Han ascendido rápidamente Gracias a La capacidad de Blanche Roland Vale A ver Vamos a buscar el sótano Sabemos que el sótano Está Abajo Si los sótanos No suelen estar abajo Jenny Si no No sería un sótano Que insufrible eres Vale Vamos a buscarlo De acuerdo Mientras Hacéis esto Vuestra madre Loreta Están esto Tardan Tardan Mucho ¿Verdad Laisa? Si madre Pero No se que Estarán Ahora Me voy a ir a por ellas Si quieren Pero Y señalo A A la prima Lo quiero interrumpir Pero Si me dan Permiso Yo voy a por ellas Esperad Esperad Termino Una de las piezas Y En ese momento Aprovechad ahora Por unas Viandas Para vuestra Pobre madre Por favor Si madre Por supuesto Con permiso Y voy Lo más delicadamente Y discretamente Que pueda A buscar a mis hermanas Al Al pasar Mariet Te roza Suavemente La La mano Solo Es un toque suave Pero Lo notas Hazme una tirada Para ver como reaccionas A este momento A esta situación Ay Ay No lo cuenta Me ha salido Lo mismo Que a mi Querida Hermana Beca Un 6 Y un 1 Un 7 Bueno Un 7 sigue siendo Un éxito En esta situación Se lleva en la familia Lo nuevo Mantienes el decoro Y la Meza Con la que Se te ha mantenido Se te ha enseñado Y educado Durante todo este tiempo Y Avanzas Mirando De esos layo A Mariet Que solo Sonríe Levemente Martha Tú pasas Al lado Tranquilamente Yo quería aprovechar Que se ha ido Elisa Para Ponerme al lado De Fletcher Mis hermanas Que son así De Distraídas Todas Siento mucho Por sus modales No Se le ve Que está Ligeramente Ligeramente Molesto Pero es un caballero Y por tanto Lo disimula Y lo oculta Con su flema Británica Está No No Entiendo que a veces Hay emergencias Y en esta situación Bueno Espero Espero que todo Esté Bien Sí Seguro que estarán Estarán bien Se cuidan Bien Ellas Solas Pero Me gustaría Que no fuesen así De vez en cuando De verdad Estoy un poco más Educada Haz 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 una tirada Haz una tirada Vale Un 6 o un 4 10 Eso es un éxito No marcas No tienes ningún problema En absoluto Y ves Como Como Fletcher El señor Génesis Se gira A Cetiz La verdad es que Habláis Muy bien Y ¿Cuál Ha leído usted La Biblia En algún momento? Qué bien hablar Sí Por supuesto Yo Todos los días Oh Tengo una mujer de Dios De hecho Le puedo decir Mi versículo favorito ¿Cuál? Sí Salmo 143 8 Por la mañana Hazme saber De tu gran amor Porque en ti He puesto mi confianza Señálame el camino Que debo seguir Porque a ti Helego mi alma Oh 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 ¿Ves? ¿Ves que durante Un instante Su Perfecta faz Eh Eh Sin ningún tipo De emoción Tiene una ligera Sonrisa Que le has sacado Tú Tiene pinta De que no ha hecho Esto No hace esto Muy a menudo Pero por ti Ha sonreído En este momento Por esta muestra De devoción Cristiana ¿Cuál es tu versículo Favorito? El de atrás El versículo tuyo Perdón La noche de bodas Me parece una obra de arte Me parece una obra de arte Elisa ¿Encuentras A tus A tus hermanas Volviendo De fuera De los jardines? De la noche de bodas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Jaquiel! Perfecto. ¿Qué es lo último que se ha oído? De acuerdo, por ese caso lo resumo rápidamente. Están ahora mismo reunidas Elisa, Rebeca y Jennifer en el hall, mientras que Martha está hablando de la Biblia con con el señor Génesis. A la que nos dice que vayamos para dentro le digo así a Beca en plan de que se lo... Sí, que sí, que ya, 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 ya. Ya empezamos con las miraditas. A ver, secretito en reuniones de mala educación. Contadme, ¿qué pasó? La voy a agarrar así del brazo y seguro que tengo un amaneco también. Estaco el amaneco y me lo pongo delante de la boca así en plan... Es que hemos oído a franceses hablar sobre dragúns y el sótano. Estaban en la cocina. Seguro que haciendo tortilla. De queso. Bueno, a ver, el queso está bueno. Sí, sí, el queso está bueno. Pues... A mí... La hermana del señor Génesis me ha hablado de que su vestido era tan muy gris. Y... ¿Y ella tenía acento? ¿Tenía ella acento? No. No, parece una señorita británica que simplemente ha comprado un vestido... No, no, no. Ella no tenía nada de acento. Solo tiene mal gusto. Quiero decir, no lo puede tener todo, pobre chiquilla. Con lo guapa que es, si tuviera buen gusto ya sería demasiado. Demasiada, Jenny. Sí, ¿no? ¿Su hermano qué tal? Ah, que tiene un hermano. Vale, buscamos el sótano o te vienes, ¿no? No debería, porque le dije a Madrid que no le retrasaría mucho, pero... ¿Sabes qué? A ti que se te da bien eso de ser tan amable y gentil, quizá podrías decirle a nuestra querida prima que nos enseñe su maravilloso dragón y nos enseñe el sótano. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Pero tal vez si lo saco el tema puede que no se lo tome muy bien o... Además, conforme es Blanc... Claro. Seguro que no quiere. Pero es una presumida. Seguro que quiere que quiere fardar de ser una experta en batalla y esas cosas. Oye, Vika, de verdad, ya te han manchado. Vérate aquí, mira. ¿Qué? Espera para acá. Ah, bueno, sí. Saco mi pañuelo y me hace algo así. Se limpia un poco, queda más... Vale. Si no se me ha dado cuenta nadie. Yo me he dado cuenta y si yo me he dado cuenta cualquier otra persona ha podido verlo. Pero tú me quieres y me miras la cara con cariño y el resto de la gente pues estará mirando otras cosas como la calidad de mi chal y esas cosas. Podemos volver a lo importante. ¿Acaso acaso el decoro no es importante, hermano? Sí. No. Sí. Podemos... Sí. De acuerdo. Pero, mira, vosotras venís conmigo. Volvemos a la sala. Me traigo de paso algo de comer que dije a madre que traería algo. y si entramos a la cocina a ver qué hay para llevarle algo a madre de comer, claro. Claro, claro, sí, sí. Sí. Aunque ya no quedan bollitos de vainilla, pero... Igual hay croissants. Entráis en la cocina donde están ahora mismo estos dos individuos que he visto antes están preparando viandas en silencio. ¿Están los dos solos? Están ahora mismo ellos dos solos aquí. Parece que otros están yendo y viniendo. Pero ahora mismo, en este momento en el que entráis, entráis y veis a estas dos personas que se tensan un poco y siguen colocando unas viandas en una bandeja delicada de oro. ¿De oro? Guau. ¿Hola? ¿Saludos? Buenas tardes. ¿Tienen algo de comer que podamos llevar a la sala principal, por favor? Sí, sí, por supuesto. Y dar una bandeja. ¿Hacía? No, con bollos. ¿Cruassant? No hay ningún croissant, pero ¿ves que claramente se le están empezando a caer algunas perlas de sudor por la cara? y el otro está mirando hacia una puerta de servicio. Yo me llamo al que está ofreciendo la bandeja y así como con un poco de desprecio. ¿Espera usted que sea yo quien lleve esa bandeja? ¿Me toma por una criada del servicio? Haz una tirada. Va a salir todo muy bien. Un tres y un uno. ¿Qué me pasa con los unos? Oh, eso es un cuatro. Eso es un fallo, me temo. De acuerdo, en ese momento la escena sucede a toda prisa. Al momento que hace eso os mira a todos a los ojos y lanza la bandeja contra vosotras. Hostia. Aclara música de combate. No, no. Bueno, me crujo los nudillos, le voy a pegar puñetazos en la cara a este hombre. No estáis en el meca, pero voy a pediros que decidáis qué hacer. Pues de primer hasta que no saben ni llevar bandejas los franceses. Es poca vergüenza, ¿cómo se atreve a hacer eso? Hace así y empiezan a intentar salir corriendo por la por la por la por la puerta de servicio. Nope. ¿Qué vais a hacer? Escribid, o sea, decidid, vais a detenerla, tenéis 30 segundos para parlamentar y luego escribir algo. ¿Parlamentar? Parlamentar, la palabra correcta. Vale, la bandeja se la echan a beca encima nada más. Hacen así, empiezan a salir corriendo. ¡Hostia! ¿Puedo intentar coger la bandeja y lanzársela para que se tropiece? No preguntes, hablad vosotras durante 30 segundos qué queréis hacer. Quiero hacer eso. Y luego apuntáis. Vale, yo cuando veo que te lanzan la bandeja lo que hago es recogerme en la falda y ponerle así una zancadilla al tío de delante para que no se caiga de boca. De acuerdo. Os voy a pedir que más que describir una acción específica es como que estáis dialogando en este momento. Estáis en mitad de esta acción y está sucediendo todo en 30 segundos y es un... Quiero que habléis literalmente como personajes en plan de los detenemos, los dejamos huir, es más el curso de acción y luego los detalles los escribís para que no sepáis. Es que yo creo que a la que veo la bandeja contra beca yo creo que no voy a pararme a hablar. Ya. De acuerdo. En este caso escribid vosotras tres qué vais a hacer cada una y ahora vamos. Ya lo he dicho. Sí, lo digo por eso. ¿Dónde lo escribo? Para futuros momentos de la sesión. En cualquier lado o mientras tú lo tengas claro es para decirlo sin que nadie lo sepas. O tengáis las tres decididas qué ibas a hacer procedemos a ello. Yo os digo las situaciones vosotras estáis delante de una mesa de cocina al otro lado cerca de la de la puerta de servicio se encuentra el tipo de las patillas falsas y este señor con un bigote fino está al otro lado de la mesa y ha hecho así con la bandeja ¿de acuerdo? Para distraeros durante un segundo mientras empieza a salir corriendo. ¿Tenéis ya las tres apuntadas lo que vais a hacer? Mentalmente. De acuerdo. Y el orden va a ser vamos a ir de mayor a menor. Pues yo yo voy a rodear la mesa y intentar entre la salida y ellos para que no se escapen. De acuerdo. Hace una tirada. Vamos ya. Vamos de aquí. Oh no. Un tres. Que los unos. Oh no. Eso es un fallo y me temo que en esta situación el problema es el siguiente. Conforme vas a intentar rodear. Miento. Voy a decir que hagáis las tres primero lo que vais a hacer y luego os cuento el resultado simultáneo de la situación. ¿Rebeja? Yo voy a coger la bandeja que me ha tirado y la voy a danzar de vuelta. ¿De acuerdo? no sé apuntando apuntando a la cabeza. ¿De acuerdo? Haz una tirada. A más voy a decirte un siete cinco y dos. Voy a decirte que dada la dificultad de esa tarea tienes en desventaja. Es una situación incómoda. Te ha pillado de sorpresa lanzado eso. Tira otra vez y hace el menor resultado. Lanzar otra vale. Es exactamente igual. Pues un cinco y un uno. Un seis. Es el mismo caso para ambos. Es un éxito. Pero ahora marcaremos cosas. Y en tu caso Jennifer. Pues lo que he dicho antes a la que veo eso le hago el comentario francés es de que no sabe llevar bandeja. Me arremango la falda del vestido y le quiero hacer como una especie de zancadilla una patada para que se caiga abajo. que no puedo. Tira. Dale. Cinco uno. Seis. Es un seis. Sigue siendo un éxito dicho esto. La situación sucede de la siguiente manera. Es un momento frenético. La bandeja sale despedida y en ese momento Rebeca la coge. La lanza de vuelta casi como una versión victoriana de del Capitán América. Yes. Sale volando golpea en la cara la bandeja cae al suelo haciendo un estrepitoso ruido mientras mientras que Jennifer le pone la zancadilla y cae al suelo. En ese momento vuestra hermana Elisa que estaba corriendo para ir a bloquearle la salida se tropieza con este señor francés y cae al suelo estrepitosamente. ¿Ves como la mesa se mueve y caen cubiertos al suelo? Este primer señor francés ha sido está ahí ahora mismo aturdido pero el otro ha escapado por la puerta corriendo. Lizy. Apuntaos lo siguiente. Por un lado Elisa apúntate una tirada de de Your outfit is dim unfashionable Oh no! Porque tu vestido está arruinado está manchado y roto es una situación terrible es más casi dirías que por un lado se ven turnos innombrables What? Pero pero como se ha caído esa chiquilla se le ha caído encima a los cubiertos moviéndose ha pisado la falda en sí al caer y ha hecho Oh no! Terrible! Yo me lamento más porque a ella le va a joder más por otro lado en el el éxito que habéis tenido las otras dos os ha permitido capturar a este francés sin embargo aún así apuntaros las dos un fallo en Surrounded de ballen en mis forces porque el otro señor francés ha escapado corriendo y para cuando miráis por la puerta ya no está Oh! Cuando está estruendo oís pasos multitud de pasos y ves como entran por la puerta vuestra madre Blanche detrás irritada como ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha interrumpido? ¿Qué estáis haciendo? Defendernos este señor nos ha atacado Sí que además tiene acento francés Toda la sala todo el mundo empieza a murmurar y hay gas por todos lados se acerca Mira lo que le ha hecho a mi vestido Mira lo que le ha hecho el vestido de tu hija Sí Madre Lionel ¿Veis cómo detrás el señor Génesis es antigua Y que pase esto en el concierto de nuestra querida prima Vergüenza Lionel se acerca hasta Jennifer y le ofrece la mano en plan ¿Tengo otras bien? ¿Estás bien ¿Verdad? Sí Uf menos mal Ayuda a levantar a Eliza como un buen caballero Gracias Gracias Yo intentándome tapar como buenamente puedo Es que tu madre se acerca y te cubre Gracias madre Gracias Y Blanche se queda como francés como osa Verda entrando en tu casa ¿Quién la habrá dejado pasar? Milton Milton Mañana mismo cambiamos a todo el servicio No te preocupes querida Guau ¿Qué querías? Este Este Fran No puedo ni pronunciarlo Me sales Me sales Pero eso no es lo peor Había otro caballero que también estaba hablando en francés ¿Le habéis dejado escapar? ¿Hemos parado a este? ¿Le ha dejado entrar en su casa a usted? ¿Primo? Blanche hace que dice Vamos a ver no podemos a diferencia de vosotras no podemos estar pendientes de a quién contratamos constantemente Esto es una desgracia pero que le hayáis dejado escapar si fuéramos mi equipo y yo pues probablemente no habríamos dejado escapar A ver perdona pero la que estaba tocando el piano eras tú Seton Marza se aproxima al resto Yo diría que mejor dejar de discutir e ir a por los a los franceses Esto es inútil Bien dicho Sí Y además ¿Sabéis lo difícil que es correr y hacer cabriolas con estos zapatos y este vestido Pan comido Con este momento En este momento todo el mundo parece aprobar la decisión de lo que habéis hecho ¿Notáis en general una aprobación general de la multitud que está aglomerada así mirando en la cocina con curiosidad pero intentando disimular que están extremadamente cotilleando Estoy disfrutando muchísimo de la atención y de que ya no le están prestando atención a mi prima Conforme salís Graham te Graham te prepara durante un segundo y dice ¿Le has tirado tú la bandeja? Sí no he podido evitarlo son mis reflejos Haz así y te da un bollito de vainilla que había guardado Le doy así y le tiro el bollo al suelo Eran los franceses los que estaban cocinando Hemos comido como unos una cantidad adecuada de ellos Bueno ese ya es extremadamente adecuada Voy a decirte que hagas una tirada en esta situación Jennifer Hacer así ves como todo el mundo se queda mirando a ver si no haces ruido no se ve que conmigo un manotazo a uno de los hijos del buque No, no, no A mí A ver Ah, cuando yo lo tenía porque en ese caso no te voy a decir Vale, vale Tiene que se lo hubiera sacudado directamente a... No De acuerdo De acuerdo En ese caso no te voy a decir que tires Las rencillas son con su hermana De acuerdo Te miró muy mal Te quedaba en ella Con este momento en el cual ¿Veis como los ánimos no parecen estar ya...? Sí, ya te sabré la ayuda de la vida a ti Este momento estáis relajadas os reís y veis como se va disolviendo este evento parece que la llegada de franceses ha afectado a la salud de vuestra prima Blanche que no parece Vaya y es el cuerpo de élite Está muy disgustada y os pide amablemente que volváis a vuestro hogar Vaya y yo quería que me enseñaran más esta enorme y bella casa ¿No podría encargarse de nuestro querido primo? Al fin y al cabo es el anfitrión Haz una tirada Haz una tirada Haz una tirada muy tirada Muy tirada Así en el suelo Tengo tirada Terrible ¿Cuánto? Un 2 y un 1 O eso es un 3 O eso es un fallo Milton os mira y dice me temo me temo que con Blanche en este estado no podemos no podemos enseñaros ahora mismo la casa demasiado ¿Ves? Puedo podemos podemos posponerlo para otra ocasión Claro que sí Tampoco hace falta que sea la casa entera Es por su ego Jenny Hace tanto tiempo Apúntate un punto en Your womanly disposition causes problems ¿Quién? Es tú ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está mi Blue Denutra? En este momento Fletcher Genesíos dice espero espero que esta terrible situación nos impida venir al a a a a la misa de las festividades de de dentro de un mes No por supuesto no iremos por supuesto que iremos En este ves que Yo creo que Blanche esté enferma durante un mes completo ¿Verdad? Te imaginas Recuérala Ah me queda algunas sales aromáticas ¿Crees que le pueden venir bien a Blanche? Y se las ofrezco Blanche Blanche las coge No 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 Las 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 perfumadas las perfumadas en 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 sales marinas por favor no Estas me van terrible a la nariz gracias gracias la de esas supongo que funcionan a ti Ojo otras No querida no no te preocupes yo no suelo utilizarlas no tengo una salud tan frágil creo que me estoy encontrando mal marchaos marchaos de una vez descansa querida será un placer digo recupérate y tranquilamente emprendéis vuestra marcha de vuelta al hogar en este punto voy a deciros lo siguiente las interacciones con vuestros posibles pretendidos han ido bastante bien así que para el siguiente acto con la excepción de Jennifer que parece ligeramente distante respecto a Lionel no parece haber querido interactuar mucho con él las demás tenéis un más uno a cualquier tirada de de interactuar cuando interactuéis con vuestros pretendientes así como más uno cuando interactuéis con vuestra madre en general las cuatro más uno tirada de pretendiente y tirada de madre sí además y además de eso ahora viene lo malo tenéis menos uno en las tiradas que estén relacionadas con Blanche de alguna forma pero en general la voz se corre rápidamente por Bristol de que habéis detenido a un francés y que había franceses en en el condado terrible evento en la casa de los de los Roland que escándalo escandaloso sin duda el viaje de vuelta vuestra madre está escandalizada y ligeramente malhumorada ante la ruptura del vestido de Lysa pero una pena no se preocupe de todas formas sinceramente no te queda muy bien el negro creo igual un color más alegre te vendría mejor pero madre si es mi color favorito y me decís acaso que el negro no es alegre habéis visto el sol el cielo por la noche me vais a decir que eso no es hermoso habéis visto acaso las plumas de los mirlos me vais a decir y de Lysa eres toda una estrella en ese cielo yo creo que vas muy guapa hermanas verdad que sí vais a acabar vais a acabar conmigo en algún momento madre pero por lo menos y con los franceses sí exacto somos heroínas pudimos haberlo hecho mejor pero por lo menos detuvimos a un francés eso quiere decir que los franceses están atacando verdad o sea no vamos a tener de tus charlas sobre sobre el dragón de acuerdo es que igual hace falta es un mal necesario pero estamos a salvo aquí no nos va a pasar absolutamente nada bueno pero puedo ir ya el sotanamán Jennifer es la última vez que te lo digo sí madre y con esto cerramos este acto ya os digo y pasamos hacer un pis de acuerdo vamos a dar un minutito mucho té damos un par de minutos y hacemos el segundo acto querida yo me quedo aquí posando bucólicamente mirando hacia la lluvia en este terrible día un evento limpia el alma como han dicho limpia el alma sí ay mi pobre Marta que la hemos dejado sola habéis dejado a Marta Marta no parecía está mal Marta me he imaginado a Marta después de oírle lo de la Biblia primero con el Aysa yendo corriendo a buscar un versículo a soltarlo después ha sido eso ha sido literal eso te conoceré ni que fuesen mi hermana ni que fuesen naturalmente qué maravilla yo soy muy resuelta siempre yo me imagino que en el viaje de vuelta hemos echado hablando las cuatro de nuestro nuestro league por así decirlo y preguntando hoy qué tal qué te ha parecido ese go for it yo bueno como tal no puedo hacerlo porque como no tenía league me tengo que robarte el tuyo Marta a ti no te han presentado a ninguno no la verdad es que no no entiendo por qué si yo soy un encanto yo soy maravillosa bueno realmente me puedo buscar yo me puedo buscar yo con las castañas a Beka tampoco le han presentado a nadie es verdad no aunque a tu señor le ha intentado dar un bollito es verdad eso me ha parecido a ver cuando he entrado a la cocina uh qué significará era guapo además sí bueno no sé bien perfecto voy a esperar a que a que te pongan los cascos bien que era aburrido el segundo el segundo acto tiene tiene cabida un mes después eh durante este tiempo os comunico un mes un mes un mes esperas que no haya bajado al sótano durante este mes Eliza has recibido una carta de Mariette pese a que tú has seguido con tus actividades cotidianas cuando vas a la iglesia o estas de vez en cuando misteriosas escapadas nocturnas las que solo saben tus hermanas y que pero cuando un día llegas te encuentras una carta de parte de Mariette diciendo que le encantaría a su hermano que os vieseis en la misa de las fiestas de las festividades tal como os comento en la última en la última conversación que tuvisteis además de eso la carta está perfumada además de eso Flecha hermana recuerda a todas tus hermanas especialmente a Martha con la que le agradó mucho tener esta conversación una conversación en el concierto bueno bueno obviamente yo voy corriendo a enseñarle la carta a mis hermanas antes incluso que a madre vuestra madre está extremadamente contenta con la situación vamos a ir todos a la a la misa de esta feria ¿verdad? por supuesto sí es justo y necesario ves a vuestro padre es vuestro padre Bernard que está sentado en una silla en una silla leyendo el periódico Bernard es un hombre de entrada edad con le falta prácticamente todo el pelo y solo tiene una coronilla de pelo blanco alrededor de una cara bien entrada en carnes tiene un aire tiene un aire afable y está tranquilamente leyendo el periódico lo pliega un momento y os mira con una sonrisa de ¿tengo que ir yo también a esta reunión? sí y y Loreta todos juntos en familia la iglesia padre qué grato evento iré a preparar el vestido de los domingos jolgorio y decidme qué ropa vais a llevar a este evento tenéis una misa que después son festividades del pueblo en esta época del año concretamente Bristol está de festividades y se encuentra en un momento de celebración y regocijo aunque los rumores de franceses en la zona están apaciguando los ánimos pero es un momento en el cual vosotras de clase menos modesta que la mayoría del pueblo comparten los momentos de relacionarse con gente más del vulgo durante estos durante estos días y hablar en una una festividad conocida como FET perdón que consiste en sentarse a lo largo del campo en pequeños picnic junto al resto de gente de ¿Perdón? ¿Para ir la fiesta? ¿Cómo? FET FET F-E-T-E 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 probablemente venga del francés F-E-T-E pero no se habla de eso pero no se habla pero no se habla de eso pero primero tenéis una misa a la que a la que asistir ¿Qué vestidos vais a llevar para la ocasión? ¿Qué era? ¿Otoño? Ahora mismo está empezando el invierno de hecho una de las primeras nieves ha caído ya y está aunque el camino está bien bien cuidado tenéis este bucólico paisaje de la campiña británica con un pequeño manto de nieve por toda la por toda la paradera que llega hasta lo alto de las colinas y vamos de picnic en invierno con nieve sí eso le da un toquecito bucólico sí no hace solo ha caído una pequeña nieve no hace frío como para tal se derrite durante el día sí durante estáis a primera hora de la mañana luego se convertirá en simplemente un poco vidas húmedas pero no hay problema para la estación qué son las estaciones eso es el meca pero bueno qué vais a llevar para la oración yo voy a ir con un vestido yo voy a ir con un vestido blanco súper elegante extremadamente recatado con mi mejor abrigo de pieles yo voy a llevar un vestido de invierno también elegante en tonos azules y y el colgante esta vez un poco guardado por dentro ay no no perdón no los auriculares eso puede ser una señorita victoriana en el siglo XXI es un problema hemos tenido problemas técnicos las demás buen fío pues yo por ejemplo una falda con tonos así en plan tierra que habéis dicho que han caído primeras nevadas y una camisa con una chaquetita de estas en plan mantita por encima y ya está en plan voy cómoda también de acuerdo y tú yo pues intentado copiar un poco a a Marza porque se le da muy bien lo de combinar cosas y no quiero hacerle el feo porque como es mi hermana favorita quiero que le salga bien la jugada así que yo también me he vestido un poco así más recatadamente y llevo llevo uno de los abrigos bonitos y y voy como no no en no en un color que destaque mucho porque quiero que la que brille sea ella porque va a ver a su novio que no es un novio pero bueno de acuerdo y un sombrero hoy llevo un sombrero para que no me dé mucho el sol en la cara que me pongo morena de acuerdo entres entres en la iglesia entonces si más remedio es una iglesia bastante bien perdón son las festividades las festividades se realizan en la catedral de Bristol es una es un momento elegante en el cual tenéis veis que tenéis asientos reservados en las primeras filas al pasar ves Eliza a Henrietta sentada en la misa con su familia la cual la cual te sonríe es Henrietta yo también no 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 y Harriet también no 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 ahhh 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 pero entonces la otra ¿cómo se llama? la otra se llama la otra se llama Marriet ah vale es que le he cambiado el nombre dos veces Harriet es posible que yo la primera vez haya dicho un nombre incorrecto ya lo digo perdón pero no igual yo también me he enterado mal porque no yo mi letra no es culpa mía da igual perdón que te mira con una sonrisa dulce y yo la miro también con cara de me alegro de verte pero ¿qué haces aquí? de acuerdo y seguís avanzando está en estos momentos está el vuestro vuestro párroco el el señor Génesis está preparándolo preparándola con su monaguillo está preparando las ahhh cosas de cura las cosas de cura taca y a cristianizar no está preparando está preparando está preparando el vino y las es que no me está saliendo la palabra las las obleas gracias sí son hostias ya a ver si son hostias consagradas pero voy a decir voy a elegir obleas en este contexto y lleva y al señor Génesis lleva un increíblemente recargado vestido con con ribetes dorados las alzas del cuello aún más altas de lo normal con un traje que además es es dirías que es un uniforme pero no un uniforme de tiene tiene un toque señorial de alta alcurnia con 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 pequeñas perlas en los en las mangas en los en las muñecas para hacer de broches y va extremadamente firme ahora mismo cuando os ve hace un saludo en vuestra dirección yo me hago notar especialmente y ve y tú elaisa ves como en primera fila al lado donde sentáis a tu derecha está marriette está mirando y miras una mirada y sonríe se te clavan los ojos verdes pero todavía tienes la sensación de que alguien te pudiera estar mirando desde detrás y notas esta situación en la cual henriette está sentada atrás y tú estás aquí a la derecha de de marriette y veis que justo a la donde os vais a sentar donde os han comentado que es primera fila que deberíais estar vosotras como invitadas de del propio del propio señor hennessy está sentado lionel con con aspecto adusto y mirando por la ventana cuando os ve oh Jennifer cuánto cuánto tiempo sin sin veros sí y a las demás también por supuesto un placer esperaba oír vos hablar de un poco de las historias de guerra que quedamos en acordar un día de estos si no es molestia al acabar la misa claro claro que no y se siente allí así seguro que le interesa más que hablar del melancólico campo inglés te pega un toquecito con la pierna a tu madre y cortate Rebeca mientras tanto tú ves Rebeca desde la ventana como al otro lado y haciendo un saludo un saludo leve la ventana de la catedral uno de los si 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 tienen ventanas en fantasy UK si te digo me he hecho gracia lo siento no tiene sentido pero tú ves miento espérate lo siento no 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 calla 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 que me he liado yo con otra cosa ves como se está ahora mismo escaqueando de alguien que está en primera fila en el otro lado a la derecha ves que hay una familia que reconocéis bastante rápido que son los Sullivan los Sullivan están en primera fila con ropa extremadamente elegante y se encuentran allí todos se encuentran en primer lugar el duque Edmund Sullivan que está que es viudo también perdió a su mujer en la guerra y a sus cinco hijos están allí dando un segundo que lo que no acabo de ver dónde están la misma están aquí Sullivan y sus hijos Fitzhugh Blair su hija Blair su hija Melissa su hijo Tadeus y el quinto menor de ellos del cual habéis oído rumores últimamente que quizá no sea hijo de la ya difunta duquesa Graham hay rumores habéis oído cosas durante este periodo es como y veis como Graham se está escaqueando ahora mismo de la misa y se está yendo hacia afuera ay se me ha olvidado presignarme al entrar con el agua bendita de la pila ahora vengo no se puede ir a misa haciendo eso ándame escusadme yo mientras tanto miro a Marta fijamente y le señalo con leve movimiento de cabeza a 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 al final al final es Mariette ¿no? y además Mariette 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 Vaya han venido a las dos ¿eh? y yo no me traigo el juego como si de cuarto que me regaló en Rietta o no bueno pero no creo que le importe ¿no? ya además está Mariette también ya respecto a eso ¿no? a ver ¿tú con quién te quedarías? con la que te con la que te lees libros haciendo picnic en el cementerio o con la que te mira y te lee el alma con sus ojos verdes tan eloso por favor hombre pero Agito por favor si claro claro yo hombre teniendo en cuenta que tiene efectivamente unos ojos muy bonitos creo que me quedaría con ella y parece que ella también te elegiría a ti porque te estuve mirando ¿eh? pero vamos mientras que tú me dejes a su hermano sí 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 por favor adelante que además lo estás haciendo muy bien estoy muy orgullosa de ti estás muy guapa y te voy a hacer un palito para quitarme toda la calle gracias espero que le guste como y como vestida está preciosa la vas a deslumbrar de verdad sí sí está muy guapo si es que ya te has hecho todo no morir mira gracias me hiciste mucho una mierda en tu chico que yo ya me he bañado de verdad sí sí no te preocupes cuando termina ahora viene arriba sonríe mapísima mientras tanto Lionel te habla de que te empieza a hablar sí o sea falleció un terrible un terrible ataque de los franceses hace un par de años Jennifer es como que quiere evitar el tema pero en realidad quiere hablar del tema pero sin que sea hablar de la mujer muerta entonces es como pero también nada más sentarse le preguntó por lo de los franceses en la casa de Blanche en plan de guau esto que guay como se metieron en plan o sea no es preocupación lo que lo que transmite de acuerdo vale ves como la gente sí en su momento era ella era la se ocupaba de las mecánicas del del dragón y era una experta dedicaba el día a mantenerlo y era eran buenos tiempos no paraba de hablar de las de la capacidad del robot y de cómo se movía eres tú aficionada también sí sí no sé no sé tendrá usted escritos o notas de de como no sé cosas del dragón introducir aquí tecnicismos no es que yo no sé si él sabe pero es posible que algunas de las notas de de mi esposa estén todavía por mi hogar puedo llevarlas en algún momento a una reunión familiar vuestra si se me invita claro seguro que madre no pone ninguna no pone ninguna queja con respecto a ninguna queja en absoluto bienvenido a nuestra casa cuando quieras Lionel como tenía el oído puesto entonces usted también sabe de de dragón o alguna cosa me gusta de vez en cuando leo leo las las cosas que escribía mi esposa y bueno pues algo se queda es impresionante esa máquina lo está intentando vale pero pone los ojos un poco así como joder no va a dejar de hablar de su esposa en realidad cuando eso ya solamente piensa en la parte técnica de cuando le dé las las hojas y los apuntes de su esposa la de cosas que va a hacer si su madre le deja bajar al sótano con el pretendiente el sótano el sótano el sótano el sótano táctico bueno habrá que ver lo que sabe sobre dragón tú le enseñas yo le enseño mientras tanto Rebeca está fuera con sales fuera y ves a Graham que ha mirado como vámonos te voy a te voy a decir que siendo la bueno no no te voy a decir nada simplemente ves como dice Graham te coge la mano y dice conozco le estaba ofreciendo la mano para que me la besara como saludo porque conozco la mano es un poco atrevido es la segunda vez que nos vemos te lleva un poco hacia delante y te dice conozco un puesto de la feria que tiene manzanas con caramelo es una novedad me está invitando usted a que me salte la misa solo si usted lo desea quizá quiera mirar esas manzanas en marcha pues y empezáis y empiezas a caminar tranquilamente por por el pueblo viendo los distintos puestos en los que hay comida de ese tipo hay hay una actividad muy animada ahora mismo en el pueblo y está todo el mundo bastante contento pero dentro mientras tanto vuestra madre está como que vuelve Rebeca tan niña no tiene remedio mira elaisa voy a buscar y en ese momento interrumpe el señor genesis comencemos oh no y empieza empieza a leer oraciones mientras mira en vuestra dirección mira elaisa luego mira a marta algo que queráis bueno voy a contaros la situación estáis en la misa estáis escuchando las bondades de de nuestro señor jesucristo y por partes elaisa tú no tú de vez en cuando miras hacia el lado y ves como maria no te quita ojo de encima intercambies hazme una tirada hazme una tirada jolín parece que esta es la tirada oficial de la familia un 6 y un 1 joder pero vamos a ver en serio los unos la tirada oficial de los yorotón voy a decirte que ves en ese momento estás así intercambias miradas y sonríes y ves tú no lo ves pero martha sí que está ensimismada ves durante un segundo la mirada triste y ligeramente dolida de fletcher en la en este evento mira mantiene la compostura pero te voy a decir te voy a decir que marques elaisa un punto en un hombre que hace su sentimiento conocido en este momento en que notas como se le ha partido ligeramente en el corazón triste triste pero parece parece sobreponerse a este a este momento y continúa la la disertación queréis hacer algo durante este durante este periodo esta charla queréis podéis hablar con quienes estéis cerca podéis prestar extrema atención a la a la humilía podéis podéis hacer básicamente lo que queráis lo que consideréis que puede ser decoroso o no a la situación yo voy a estar atenta absolutamente a a fletcher y además de vez en cuando hago así como las festejitas y luciendo una cruz que me he traído oh guau hazme hazme una tirada tú también impresionante la dedicación un uno y un uno dos oh guau ves ves que sucede esto es un fallo bastante grave ves como eh genesis ve velacruz y pronto un segundo sonríe pero luego se da cuenta de que para hacerlo estás no te has dado cuenta has enseñado ligeramente el hombro se marca incluso ligeramente la clavícula es como que fresca y te mira y te mira como durante un segundo disgustado marca marca dos dos puntos en your womanly disposition causes problems ¿cuántos? ¿te has dicho dos puntos? dos sí dos terrible oh no tu madre al darse cuenta de la situación te pegó ¿qué haces? estamos en la iglesia perdón no me estaba dando cuenta ¿qué queréis hacer elaisa y jennifer? yo no sé si él cuando ha empezado la homilía ha seguido hablando o ha prestado atención o tampoco ha empezado ha empezado a callarse pero no parece estar muy atento a la a la disertación del señor genesis de vez en cuando te mira a ti y sonríe de vez en cuando mira por la por la ventana que está claramente ahí en mitad de esa catedral está ahí y si hubiera una parece tener la mirada ausente como recordando y reviviendo momentos unas tácticas ¿ha dicho cuánto tiempo hace que murió su mujer? un par de años o sea que lo ha dicho sí vale no más bien lo comentó lo comentó tu primo Milton al presentaros lo dijo que tuvo un terrible accidente su mujer con los genesis hace dos años y que se ha mudado ahora recientemente aquí se lo voy a preguntar porque entiendo que la ha echado usted mucho de menos un poco sé que hay que seguir adelante pero supongo que debe ser un engorro para usted que le ofercen a conocer chicas nuevas no supongo que algunas veces es incómodo pero algunas compañías son agradables no querría ser presuntuoso no no por favor así que empecéis a cuchichear miro a su madre o sea miro a mi madre y me río así que tu madre te mira con una mezcla de nerviosismo como estás cuchicheando en la iglesia pero estás ligando con este señor está cuchicheando en la iglesia está dividida haz una tirada voy a matar a un once está siendo un éxito absoluto la mayoría de gente no se dan ni cuenta de que estás susurrando con él y hablando bajito gracias a que estás en la primera fila irnicamente y estás es como nadie se está dando cuenta porque claro viene el sermón y tapa los ligeros murmullos que podáis estar haciendo mientras cuchicheáis en esta en esta misa ni caso a la misa vale de acuerdo perfecto elaysa elaysa está haciendo como que escucha pero en realidad no me está echando ni pizca de cuentas a la misa y a la pobre pensando entre los ojos de mariet y las charlitas en el cementerio de picnic con con henrieta y las sesiones de espiritismo que hacían juntas el grupito con el que se juntaban pero luego también en el roce de la mano de mariet pensando ahora que hago cuando tienes dos manos técnicamente es cierto dicho esto cuando miras hacia el lado ves como mariet de forma ligeramente indiscreta baja un poco el el cuello de su de su vestido para enseñarte la cuerda de lo que parece ser un colgante que tiene ahora que sonríe ligeramente y lisa se pone un poquito colorada y no se ha puesto hoy el suyo pero pero le hace un gesto como de comprensión de sentimiento y una mirada con la que espera poder escuchar un hablamos luego voy a decirte que eso directamente lo pilla es como mientras tanto en el pueblo habéis conseguido un par de de manzanas con caramelo estáis degustando este hermoso manjar los manjares son hermosos las los recitales son deliciosos tengo tengo hambre veis como hay gente que 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 al veros pasar veis a gente y oís palabras como ese no es el hijo del duque esa no es nuestra señorita y estáis caminando tranquilamente algo que quieras hablar con con graham sí claro pero como estamos paseando por ahí pues entonces casualmente le voy a decir bueno y que te ha hecho perderte el día del señor parecías salir muy acelerado de la iglesia bueno son todos iguales solo que más grandes son más pequeñas la verdad la verdad es que si no nunca no no seré yo quien desafía la ira divina pero soy no estoy en la mejor situación con mi familia me está siendo una situación muy positiva y he decidido que no quería estar ahí dentro y con compañía como como mucho menos es todo mucho mejor ahora mejorado mi día considerablemente que adulador pero que que podría hacer un hombre de su talla para desagradar a su familia no puedo imaginar que podría haber ocurrido quizá quizá no sea adecuado hablarlo pero no soy muy dado al protocolo mi padre tuvo un ligero escarceo con una de las sirvientas vaya un poco escandaloso no voy a mentirle la verdad es que es bueno ya se sabe a veces la nobleza no parece a veces damos por sentadas ciertas ciertos eventos y situaciones pero bueno no es no es asunto de su incumbencia realmente estoy metiéndome donde donde no me llaman si que tienen que tienen que ver los escarceos de su padre con usted tuvo que cuando se hizo visible mi madre fue expulsada pero fui reconocido como hijo de mi padre entonces pero no me tratan como como a uno más de la familia una situación muy cómoda que habla mucho lo criaron con el resto de los hermanos de los hijos de su padre no sí sí pero digamos que con el tiempo uno empieza a ver las diferencias de trato con el resto esas cosas me parecen una tontería por cierto en que o sea es el mayor es el menor es el de medio es el quinto de cinco ok si su familia ni siquiera debería preocuparse de esas cosas si usted es el más joven ya pero aún así no parece que el el hecho de que mi origen sea el que es no parece haber no parece que se perdone mucho mi familia perdón mi discreción pero creo que eso son tonterías haz una tirada en desventaja ¿por qué? le estoy dando la razón estoy apoyándolo haz una tirada en ventaja estoy diciendo que hay que ver su familia que no se merece que le traten tan mal yo mal perdona en ventaja en ventaja eso me gusta más espérate vale un nueve un nueve un seis y un tres sigue siendo un acierto pero ves que durante unos segundos se lo toma la risa se ríe y es su risa su risa es una brisa de aire cálido en un día en un día invernal resuena resuena alegre y ves que parece que no se ha reído un bastante tiempo así está bastante contento y y dice si soy si soy atrevido en esto perdonadme pero podríais vos y vuestra familia por supuesto seríais tan tan corteses de reuniros con nosotros en el picnic después de la misa estaría encantada seguro que podéis ofrecer mucho más entretenimiento que la iglesia sin desmerecerle por supuesto no por supuesto nunca nunca querríamos desmerecer nunca jamás podríamos desmerecer a la iglesia sí que es extremadamente extravagante wow extravagante también valdrá bien quizás deberíamos volver con nuestras familias igual sería igual sería adecuado mientras tanto el resto habéis terminado la misa y te voy a decir que por la decisión que has tomado te apuntes un punto en late for a party merece la pena ¿alguien tiene ya los tres fallos? yo creo que nadie tiene todavía pero ¿tres en lo mismo o no? no parece que os estáis acercando a un punto en el que estáis manteniendo los compromisos sociales en el límite de la zona en la que mis X empiezan a estar equilibradas el mismo número de de gazapos veamos en este en este momento llegáis y os reunís ves como tu como tu madre y me dices pero Rebeca ¿de dónde venís? ¿y este este apuesto caballero? este es el señor espérate ¿cómo era el apellido? no me acuerdo ya Sullivan Sullivan de los Sullivan de los Sullivan ¡oh! un placer señor así de saludar un placer un placer y resulta madre que nos acaba de invitar a compartir el picnic con su familia oh de verdad he tenido a bien aceptar tamaña invitación en nuestro nombre espero que no te moleste madre no Rebeca es un trabajo excelente no sé de qué me hablas mientras 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 tanto Mariette se acerca y dice Erisa ¿podrías por favor ayudarme un momento con aquí tenemos un par de cosas que hablar un momento y sí por supuesto discúlpame madre discúlpame hermanas ayudar a la iglesia es lo importante se paráis un poco y os vais le hago un guiño a a mi hermana antes de que se vaya pasáis pasáis tranquilamente hacia una hacia hacia el interior de la iglesia un momento donde habláis habláis no muy alto Erisa ¿has disfrutado del 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 sermón? ciertamente interesante sí sí sin duda apasionante te llegó te llegó mi carta me llegó me llegó y me encantó ¿qué perfume habéis echado? es 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 una una colonia para ocasiones importantes es 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 simplemente una muestra de mi afecto ciertamente deliciosa y entonces si se acerca un poco más tal vez pueda darse cuenta de que he intentado como confiarme la carta frotándola y echármela un oh no 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 el poder perdón que te estabas acercando a ella sí que si ella se acerca un poco a mí quizá pueda notar que que antes de salir de casa Eliza cogió la carta y procurando que hubiera quedado un poco del perfume todavía lo había cogido y se lo había intentado para oler ella a la misma colonia señorita yorobot atrevida no más que usted me preguntaba si quizá pudiera usted en algún momento de la del feed del feed es que usarse unos momentos para venir conmigo al bosque le podría enseñar las flores de mi que se han utilizado en mi perfume que le interesan tanto será un absoluto placer yo estoy deseando que llegue el momento todos con una sonrisa mientras Fletcher se acerca a Martha y dice Martha tenía una pregunta para ti sí Fletcher debo admitir que he reparado antes en tu colgante es una reliquia familiar sí sí llevamos todas las lleva toda la familia uno de estos es una reliquia de hace generaciones me doy cuenta de esta conversación sí pues saco saco yo también uno uno parecido que le he pedido antes para en plan sí sí toda la familia tenemos estas cosas la devoción siempre algo muy correcto por supuesto un sermón muy interesante muy bonito Fletcher le ha agradado un sermón sí 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 me ha encantado sí en este momento en este momento Lionel comenté dice nos nos parece escuchar algo empezáis a oír estáis oíndo como un ¿qué será? ¿qué será ese ruido? señala una reacción y veis como volando está apareciendo un un transportador aéreo de los oh no tiene tiene forma de media luna y va y va desplazándose con hélices por el cielo algo agarrado que transporta ¿qué es eso? Lionel se lleva las manos ¿es eso? ¿es eso un dragón? y veis como se suelta un enorme robot en mitad de la plaza del mercado de Bristol ¿veis? las manzanas hecho hecho de de madera y de madera y metal que parece emitir humo parece que va a funcionar a vapor a diferencia de los puestros tiene tiene las tiene distintivos elementos franceses lleva lo que parece ser una enorme baguette como espada en el en el cinto no no y una 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 punta es la torre Eiffel el casco ese casco existe todavía un elegante bigote francés en la cara es una emergencia o sea Jennifer le quita ese alayo en el plan de para ver el dragón y dice sin duda es francés ¿qué vais a hacer? mirad su enorme mostacho ¿qué hacen aquí? estará preparado ¿qué podéis hacer? rápido al Lady Mary Tactics madre al Lady Mary Tactics correcto en ese momento recordáis que podéis evidentemente como buenas señoritas podéis convocar el poder demoníaco del Lady Mary Tactics para aparecer en cualquier lugar que lo necesitéis dejadme a mis chicas que esto me encanta por fin ves 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 como Elisa se concentra y un portal arcano demoníaco aparece delante de la catedral de Bristol y empieza a surgir lentamente un mecha que ¿cómo lo describiríais? dale Elisa es una señora victoriana enorme de 15 metros con un vestido rojo rojo peligro un gran moño con una horquilla de perlas y cañones que le salen de los hombros el vestido tiene una una falda que que veis como que como que está por parte como si la de abajo pudiera subir ok y y como botas botas tiene puesta unas botas también metálicas todo como ella modo robot completo pero es que así casi unos zapatos de cuña hechos elegantes victoriana o algo chicos empezáis a meteros en el 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 estáis estáis en formación y vamos a empezar a un combate por turnos en el cual vais a tener que decidir qué hacéis al otro lado de la plaza está este enorme mecha francés que veis como tiene en una mano una espada baguette y en la otra una lanza con la torre Eiffel y la torre Eiffel en sí parece estar ardiendo es como metal caliente ¿qué vais a hacer? ¿cuál es vuestro plan inicial? y la Isa va a ir corriendo a trepar y el moño se va a abrir como una escotilla de submarino y ella va a entrar por dentro perfecto ¿cómo os montáis las demás? o sea vamos todas por el mismo sitio porque la entrada está ahí en el moño os colocáis cada una obviamente ahora lo que voy a pedir es la persona que dirige el grupo la piloto que un plan una maniobra algo que quiera hacer no especificando demasiadas cosas para que todo el mundo tenga capacidad para escribir lo que crea conveniente en su movimiento inicial y vamos a partir de ahí vale bueno Jennifer se baja a su cabina que está situada más o menos en el cinturón del precioso traje rojo de Mary Tactics y y tiene como dos palancas súper grandes en la mesa donde dirige las piernas ¿vale? una para cada pierna un montón de botones y cosas y como tiene un intercomunicador con las demás ahora cuando se sitúen pues simplemente les va a preguntar que si avanzan hacia ellos y básicamente lo que va a hacer es avanzar a Mary Tactics de acuerdo vale tenemos un un problemilla y es que por lo visto a a Toñi se le acaba de ir la luz en la casa oh no en un terrible hecho que parece que no que volverá volveremos en un par de minutos que no lo sé no volverla ahora pobre mientras tanto durante esta primera jugada considerad que que lo diré que Rebeca no va a afectuar nada porque estáis ahora mismo intentando moveros con lo cual la cosa es que como Beca tiene que dedicar un tiempo también porque se tiene que posicionar en como es lo suyo vale entonces no me voy a acercar de momento porque sé que Beca va a tardar vale vale pues no lo que voy a hacer es con las palancas hacer como una pose de la hostia de chula vale contra el baguette vale te llegan se preparan haces una haces una pose de combate victoriana hola exacto se fue la luz e internet pero ya he vuelto justo para la primera está el tiempo lluvioso cero repito básicamente Jennifer tiene que dar una instrucción y que el resto la efectúen lo mejor posible que les dices a las demás bueno de primeras entonces hacemos eso y vamos a acercarnos vale nos vamos a acercar que vais a hacer en esta primera acción todas que vais a si vais a preparar algún arma vais a hacer mantenimiento vais a convocar las fuerzas del mal vais a pero un momento que tenían los brazos eran brazos y ya está o sea no tenía también te permite preparar un sable pero es que hay características en general que requieran eso eres tú la encargada pues tengo que mirarlo lo siento también defensa aquí ¿dónde estaba eso? está en la parte de lo que os puse lo puedo pasar en un momento pero no pasa nada pero eso era la parte tuya escrita o los recortes los recortes de info ah vale vale ok ya pero bueno mientras tanto voy a ir con el resto y vamos a ir de menor a mayor ¿qué hace Jennifer? va a acercarse o sea va a empezar así con las palancas a correr hacia el el baguette lo voy a llamar el baguette porque sí porque es una palabra muy técnica para referirse a los dragones va al flor baguettini voy a decirte que hagas una tirada para ver cómo cómo avanzas voy a ir corro seis seis es un éxito pero al pasar destruyes una de las tiendas que había de los puestos de feria que había Jennifer las manzanas llevamos mucho tiempo sin usarlo apúntate un punto de public embarrassment uff what mientras pasáis corriendo porque el señor el meca sacó un poco la pierna la siguiente vale yo lo que voy a hacer es voy a ponerme en mi sitio con mis palancas y mis botones y tal y voy a ir cargando los dos cañones que tenemos en los hombros de acuerdo haz una tiraba y preparándose para lanzarlos pues un 6 también 3 y 3 empiezan a cargarse pero notas que con vuestra madre no dejándoos bajar al sótano está mal mantenido el sistema te voy a decir que apuntes un punto de 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 no están inutilizadas pero notas la resistencia de la maquinaria al cargar el poder arcano demoníaco en los cañones a rebeca yo como vamos aparentemente como como cargando voy a sacar el voy a sacar el escudo por si terminamos invistiendo al enemigo el escudo es el escudo es un abanico enorme de encaje metálico sale empieza a salir hace una tirada o un 3 un 3 lamentablemente apúntate un punto en weapons jumped no está atascado ahora mismo y no consigues terminar de abrirlo dirías que ahora mismo no podrías ni abanicarte adecuadamente con él no 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 qué inapropiado elaisa salvanos el culo elaisa yo me me voy a quedar en la zona entre cabeza y pecho del robot digamos y me quiero me quiero concentrar viendo como mis hermanas están teniendo algunos problemas pues quiero quiero intentar apaciguar a las energías del más allá que nos ayudan a controlar este este bicho y decir enaz no me dejes en evidencia por favor venga de acuerdo perdón ves ves en ese momento conforme está pasando eso ves como empiezan a salir del núcleo del dragón empiezan a salir tentáculos y energía espectacular de otro plano del cual claramente es la forma normal de potenciar un mecha gigantesco empiezan a hablar de una tirada sí hace una tirada un 5 y un 1 y mientras tanto voy diciendo venga si ya le hablamos en la última sesión de espiritismo dije que os podríamos necesitar venga por favor ayudadnos notas no es otro sacrificio están se apacigua lo suficiente como para empezar a hacer funcionar toda la maquinaria sin problema sin embargo notas que es posible que Henrietta al notar que tus afectos empezaban a desviarse en otra dirección has realizado algún tipo de maldición de oscura y los espíritus están ligeramente más contrariados de lo que podrías esperar no venga venga que queréis un puño una cabra venga avanzáis avanzáis a toda velocidad y estáis ahora estáis en la en la plaza de bristol delante de vosotros está este meca enorme del cual oís que sale una voz que dice soy Jean-Pierre no capital de las fuerzas armadas enfrentaos y morid wow pregunto que si están listas porque oui oui hago así con los brazos oui oui extremadamente ofensivo sigo avanzando o sea intento intento no pisar cosas nada que va voy avanzando a quien quiero engañar lo he intentado lo he pensado un momento pero me ha dado igual que vas a hacer vas a cargar hacia entiendo que la distancia ya es para llegar o estáis como digamos con unos 10-15 metros entre los dos mecas es decir hay distancia como para empezar a cargar si quisieras ponerte cuerpo a cuerpo si quieres mantener la distancia quieres subirte cerca de ti hay varias casas te quieres subir encima de una casa lo que tú quieras o sea sí porque aplastar un puesto igual es poco vamos no sé la resistencia que tienen las casas en aquella época pero de momento de momento yo creo que vamos a ir de frente porque voy super el plan es cargar hacia adelante totalmente es lo que queréis hacer y cuando tengáis todos claro si lo tenéis ya claro vamos a pegarnos ¿no? vale sí el plan es ese pues vamos a ir esta vez de mayor a menor bueno no ya hemos hecho eso va a ir primero Marza que usted vale pues pues yo ya que he estado recargando los cañones van a salir disparados los dos cañones láser que tenemos de acuerdo preparad las palancas y disparas haz una tirada veamos qué tal sale ese cañón ay dios venga por favor nunca se ha pedido nada 6 y 6 vamos este es el momento en que se canaliza completamente el esfuerzo de tu hermana anteriormente ha permitido que estos cañones estén completamente cargados y dos disparos enormes láser salen disparados de los cañones de Lady Mary Tactic golpean el brazo que lleva la baguette de este mecha enorme y el brazo interior es desintegrado empieza a arder y toda esta parte explota en trozos y se cae al suelo sin crear víctimas en el proceso de forma impresionante aún así veis como el disparo láser sigue hacia adelante y en las colinas cercanas veis una explosión enorme y ahora hay un agujero donde estaban antes estas colinas también pero son daños de frutos de la guerra nadie que ha perdido la vida es un evento extremadamente positivo ahí ahí puede ir un merendero bien bonito ¿Elaisa? ¿qué haces tú ahora? ¡Elai! ¡Elaisa! yo viendo que ya hemos empezado a meter caña digo acordaos de las horquillas ¿vale? acordaos de que las bombas de las perlas son el último recurso eso es oro pero cuando la cosa se ponga fea fea de verdad vale bien lo estáis haciendo muy bien chicas estoy muy orgullosa de vosotras seguid así vamos espera a ver si entendemos a ver lo he reventado una colina pero no pasa nada no pasa nada hemos hemos también lo hemos quitado en un brazo hemos sí hemos hemos sí bueno vale yo creo que por aquí si pasáis por aquí no podemos destruir nada más vale ahora dejadme un verso que pase por aquí y voy a bajar un poco y voy a ver si va todo en orden por la distinta zona cuando haces mantenimiento de la situación es una zona tirada si te sale si te sale bien el resto de tus hermanas tendrán ventaja este vamos 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 3 y 3 3 y 3 es un acierto por tanto voy a decirte que elijas entre tus dos hermanas que no han hecho turno todavía y una de ellas tendrá ventaja un segundito perdón perdón ¿quién puede pegar más carnias de las dos? yo solo muevo las piernas yo pego puñetazos a ver tú puedes pegar patadas ¿no? puedo deberías pegar patadas pero de momento no he llegado para los puñetazos todo para ti de acuerdo y te voy a decir que en el proceso mientras bajas una de las de las tuberías se ha se ha roto un poco de de vapor caliente te golpea y te quema y te quema la mano apuntate un punto en Sister Injured no Sister Injured no ¿estás bien? sí, sí hay un botiquín en la cabina seguid seguid vosotras de acuerdo voy a decir que le toca a Jennifer vale pues a regañadientes porque como el Aisha le ha dicho que mejor por otro lado para no romper cosas pues da un pequeño rodeo aunque joder de frente pues será más rápido así que eso va corriendo intentando seguir la ruta que le ha dicho el Aisha de acuerdo perfecto haz una tirada 10 perfectamente el camino que te ha indicado es perfecto y empiezas a moverte sorteas todas las casas cuando ves que vas a pisar una de las de la de los edificios das un salto de puntillas pasas al otro lado sin problema y sigues avanzando hasta llegar justo enfrente del meca enemigo son las clases de ballet de dragones y le digo dale beca beca te toca a ti vale eh tengo tengo el 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 escudo fuera ¿no? el abanico está medio atascado ¿recuerda? pero está ahí ahora mismo bueno pues pues quiero quiero darle estoy ya a 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 chico sí pues con el escudo voy a intentar darle en toda la cara al otro wow haz una tirada en ventaja porque te está ayudando yes yes yo me he puesto en muy mal sitio esto es muy fuerte sácala bien por dios hermana uff me he tenido una tirada ventaja un 9 un 9 es un éxito hay pero se puede un problema golpeas golpeas y el el abanico golpea el mostacho del meca y sale volando es en ese momento como el mostacho en sí parecía ser era falso como todo lo gabacho no solo eso sino que además parecía ser algún tipo de arma de energía que explota en el proceso enorme en el cielo en el cielo de de Bristol eh guau en el proceso se te ha roto el escudo mmm mierda el abanico apúntate un punto cogeremos uno ya haremos uno más más bonito no pasa nada no pasa nada más táctico que me apunto no te apunto uno en qué en Weapons Jammed perdón bueno si no uno en Weapons Jammed sí vale en este momento ves como el el meca francés levanta levanta su lanza de la torre Eiffel mmm y va a intentar hundirla contra vosotros que vais a hacer en este momento vale nos defendemos vale nos defendemos atacamos vale al ver al ver que levanta la lanza lo que voy a hacer es tirar del tirador este que tengo en la cabina vale para hacer un salto en plan propulsión hacia el plan es defenderos atacar sacrificar algo esquivar 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 o sea esquivar hacia detrás al ver que haza la lanza el plan el plan es esquivar esquivamos escribirlo y lo describís cuando os toque cada uno vale que pensaba vale que pensaba que como piloto sí no pero digo el plan tú el plan que le dices la instrucción que le das a ellas es vamos a hacer vale entonces tienen esa referencia pero ahora es cuando ya sea tu turno perfecto vale vale voy a deciros que esta ronda sucede todo a la vez así que voy a ir vais a decirlas todos pero todas pero no pero va a suceder todo al mismo tiempo así que voy a ir preguntando en orden Eliza yo he visto que mis hermanas se están apañando muy bien así que lo que voy a hacer es coger el pañuelo con el que le quité antes la mugre que tenía Beca y lo voy a lo voy a anudar o sea lo voy a usar para tapar la tubería que se había roto el agujero que tenía ese porque veo que eso tiene más peligro y no quiero que nadie va a ser a daño hazte una tirada para el mantenimiento del sistema toma uy que fuerte me ha quedado perdón 6 6 siento mucho 10 10 10 vale ahora va Martha yo lo que voy a hacer es esperar al salto que voyamos a dar y ir cargando las no las horquillas vamos a ir preparando ya las horquillas vale 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 Rebeca vale pues yo lo que voy a hacer es como era esquivar pues voy a intentar usar los brazos para que nos impulsemos bien cuando vas a saltar haces gestos con los brazos para guardar el equilibrio pues esa mi mi maniobra es que al mover los brazos guardemos mejor el equilibrio cuando volvamos a caer al suelo que no le he dicho a Martha también que haga tirada tirad las dos vale voy a quitar esto de aquí ocho en total ocho perfecto uff tres tres de acuerdo vale Jennifer ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a? vale yo voy a abrir unas válvulas allí de mariposa que tengo de que mi madre no se dio cuenta que bajé al sótano y tiene como en la planta de los pies vale Meritati pues unos vamos desprende un vapor que hace que salte todavía más alto entonces uff el turbo tira la palanca y es como que se eleva muchísimo y cae encima y se queda sentada encima de una casa que había más atrás de acuerdo haz una tirada rip la caso diez diez de acuerdo esto sucede de la siguiente manera el mecha salta pega una patada en la cara al al otro al mecha francés dando una voltereta los brazos se mueven y veis como uno de los brazos arrasa con parte del mercado al saltar y veis como el mantenimiento de de lo diré de Laisa es lo suficientemente bueno como para poder hacer todo esto sin que haya ningún problema estructural terminan de preparar las horquillas caéis al suelo dos o tres casas se derrumban en el proceso y recibís todas un punto de sister injured en este proceso caéis al suelo oh no estáis ahí estáis tambaleandos pero veis tengo que regular eso perdón veis la boina que generaba un escudo protector alrededor de la gran parte del mecha ha caído al suelo dejando desprotegido el mecha que solo le queda la lanza de reiffel la cual no ha conseguido golpearos gracias a vuestros movimientos que vais a hacer una pregunta perdón lo de los tres fallos era en total o en una categoría cuando era si pues si porque si fuese en total si por eso muy bien vale vale pues que vais a hacer cual es la táctica para ahora mismo ataque como he escuchado es decir has llegado a disparar no has llegado a disparar las horquillas pero como lo ha dicho pues obviamente no me voy a acercar ahora vale entonces mantengo posición defensiva defensa vale defensa defensa si digo en plan te toca Marta ok perfecto el orden empieza así Rebeca Rebeca ah voy yo vale es que no te había oído eh pues no tengo escudo así que voy a sacar el el macro sable perfecto sacas un sable de exquisita de por supuesto de exquisita manufactura si perfecto es hermoso es prácticamente un estoque elegante lo blandes con delicadeza haz una tirada de me lo dejo así en plan si viene pues para poder contrarrestar esto voy 11 perfectamente lo sacas lo blandes y lo tienes y lo tienes preparado eh Martha yo pues voy a preponerme en la posición de las horquillas me voy a ligar con mi especie de metralleta y van a salir las bolas de las horquillas de acuerdo haz una tirada eh siete siete es un éxito eh me está entrando calor eh eh Elisa yo me quiero ir coordinando con mi querida Marta para ir recargando la la perla explosiva perfecto haz una tirada vamos ay un 4 y un 1 pensaba que eran 2-1 y ya me había asuchado no aún así me temo me temo que dada la situación Marta va a tener que hacerlo solo con las cosas que tiene en el cargador actual va a ser un todo o nada no Jennifer lo siento no me encargo no te preocupes eh yo simplemente intento bajar o sea activo lo de la falda esta que que se sube cuando nos montamos para la bajo para que haya más defensa vale baja del todo de acuerdo voy a en este punto eh ves como las balas las perlas salen despedidas y una energía arcana golpea al meca se queda y cuando va a avanzar hacia vosotras veis como carga levanta la lanza la hunde en el dragón y una parte del dragón se rompe pero en ese momento el estoque se hunde en el pecho de esta de este meca y con la energía arcana y el estoque tú al levantar la falda pillas los al bajar la falda pillas los pies del del meca y empieza a tropezarse y cae rodando y se destroza en un montón de escobras en mitad y trazando varias casas por el camino eso ya no es tan bueno pero la gente la gente empieza a aplaudir y bajáis dignamente de de vuestro autómata pero antes le clavo el sable en todo el pecho bueno al señor no al robot que ha muerto en el proceso de la bueno pues pero no le conocíamos yo al ver que aplauden hago con las piernas como una reverencia con Lady Tactic descendéis tranquilamente donde veis que vuestros pretendientes están emocionados y envejeados mientras vais bajando de Lady Mary Tactic ay niña está hecho dos bien os había hecho daño me duele un poco el tobillo pero estoy bien Eliza has hecho un gran trabajo si la ven se ha hecho muy bien habéis visto cuando se le ha caído el brazo y luego el mostacho el mostacho salió que explotó que explotó veis veis como se acerca se acerca Fletcher y dice o mira estaba tan preocupado mirad estaba rezando una plegaria por vosotras mirando solo a Marta creo que por todas muchísimas gracias muchísimas gracias Fletcher pero has visto que nos encargamos nosotras solas pero muchas gracias sí Marisa se acerca a ti Eliza te toma una mano te has quemado bueno pero no es nada deberíamos ir a atender esto inmediatamente sí 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 mira qué mala pinta tiene la mano y verdad con ella cogida de la mano hacia la iglesia donde te echa agua bendita mientras te mira what blessed es así Jennifer se te acerca se te acerca Lionel dice por un momento pensé que que no hubiese sobrevivido vuestro manejo del dragón es impecable gustaría oír más al respecto pues quizá olvidar el fantasma de mi pasado podemos intentarlo supongo y el último lugar se acerca se acerca la familia Sullivan con el duque en persona y Graham se acerca creo que ahora más que nunca es cuando deberíamos ir a disfrutar de una velada en las colinas después de todo los cañones han derretido toda la nieve de nada te importaría ayudarme te tengo los tobillos flojos después por supuesto que sí te levanta en brazos solo esperaba agarrarme del brazo pero esto está mucho mejor te tengo y empezáis a caminar para disfrutar de un bucólico día en la campiña británica y aquí vamos a terminar esto porque se nos acaba el tiempo ha sido muy raro que Lionel me haya dicho eso después de decir Cassius Moris qué problema tiene ese hombre bastante bastante amiga date cuenta amiga date cuenta brooding all the way porque él y no está su mujer que era piloto ya es no va a funcionar para la siguiente para la siguiente espero que lo hayáis pasado todo bien ha estado muy guay muchas gracias y que bueno recordad que estamos haciendo una causa esto es por una causa benéfica el suicidio y la ayuda esta es una cosa muy seria estamos intentando hacer todo lo posible y cualquier donación se agradece muchísimo esto es una cosa maravillosa y desde aquí os queremos a todos twitter para saber cómo donar y muchas gracias pero por encima de todo ayudar a gente que lo necesita y gente que hace un trabajo increíble y bueno esto ha sido Pride and Streams Prejudice nos vamos bye adiós gracias 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 ¡Gracias!